Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver la solución a un problema que ocurre frecuentemente en mantenimiento mecánico. Uno de ellos es cuando nosotros estamos haciendo el desmontaje de algunos elementos roscados, los golpeamos y los dañamos. En este caso tenemos este tornillo que va alojado en este agujero, va alojado en este agujero y como podemos ver ahí entra bien. Entonces en este extremo él entra bien, pero en el otro extremo, en este extremo el tornillo no pasa y ahí queda, hasta ahí llega, ahí topa. Entonces la posibilidad que existe es que esté dañado uno de los dos elementos, ya sea el tornillo o la rosca del agujero. Visualmente podemos nosotros observar, podemos visualizar bien que en el tornillo pues la rosca no tiene, no presenta ningún golpe, ninguna deformación en el hilo. Entonces posiblemente la deformación, la deformación sea o el golpe sea en la entrada del agujero. Por lo tanto lo que vamos a hacer ahorita nosotros es revivir el hilo. Vamos a revivir el hilo o repararlo. En este caso hemos medido, ya hemos medido el tornillo, mide 8 milímetros y ya también hemos verificado el paso en 1.25. Por lo tanto utilizaremos un juego de machuelo M8 del sistema métrico decimal, con un paso de 1.25. Los machuelos tienen un orden. Este sería el número 1, este sería el número 2 y este sería el número 3. La diferencia o el orden nosotros lo podemos ver por el tamaño del hilo que tiene formado. Entonces el que tiene menos hilo formado es el número 1. Después sigue el número 2 que es el que está intermedio y el tercero es el que ya tiene todito el hilo formado en su totalidad. Entonces nosotros debemos ir utilizando siempre en el orden, el número 1, el número 2, el número 3 hasta terminar de formar todo el hilo. La colocación del machuelo debe ser lo más perpendicular al agujero para que este no tenga ningún tipo de desalineación en todos los lados posibles. Ya hemos colocado el machuelo correctamente y ahora le vamos a ir dando las pasadas hacia adelante y hacia atrás hasta terminar de formar el hilo. Hay que tener mucha precaución porque aquí lo que intentamos es hacerlo coincidir nuevamente en el hilo que ya está construido. No podemos formar un nuevo hilo en donde ya existe uno. Entonces esa es una de las principales causas de daño de los agujeros que son roscados. Miren, ahí estamos, lo que estamos haciendo es reviviendo el hilo. Reviviendo o volviendo a formar el hilo. Entonces ya hemos hecho una pasada con el machuelo número 1. Conviene hacer la pasada con el machuelo número 2. Y de último con el machuelo número 3. Ahora volvemos a colocar el machuelo número 3 siempre alineándolo correctamente. No lo podemos desviar de formar otros para formar otro hilo. Si no estaríamos haciendo un trabajo incorrecto. Miren, ahí estamos reviviendo el hilo que había o la entrada que habíamos golpeado o se había dañado al momento del desmontaje. Ahora vamos a hacer la prueba y ya vemos que el tornillo va a entrar correctamente. Ya no tenemos la dificultad. Ya no existe la dificultad de que el tornillo no entra. Y ya se nos termina el problema que teníamos de que no podíamos hacer el montaje. No podíamos hacer el ajuste de la pieza porque no entraba el tornillo. Este ha sido un trabajo exitoso. Espero les guste el video y cualquier comentario pues lo dejan ahí en la zona de comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.